Una experiencia personal llevó a Franklin Muñoz a emprender su propio negocio. Franklin tuvo obesidad por muchos años, pero la decisión de mejorar sus hábitos alimenticios y rutina diaria le permitió no solo perder peso, sino que mejorar su salud en un 100%, según nos cuentan. Bueno, ThinkFit nace en el momento en que yo vine y perdí 60 libras en 5 meses con una buena alimentación. Fue para mí un cambio tan radical y para toda la gente que me conocía que realmente vino la iniciativa de entonces empezar a explicarles a las personas cómo lograr lo mismo que yo había logrado. Entonces es ahí que empezó la iniciativa ya de ThinkFit, o sea, buscar cómo enseñarles a las personas a hacer exactamente lo mismo, o sea, a poder lograr lo que muchos creíamos imposible, que era el venir y poder estar nuevamente en forma o eliminar el sobrepeso que consideramos totalmente normal. Me cambió en todos los aspectos, la vida social también, la autoestima, eso fue una de las primeras cosas que empezó a cambiar porque yo me sentía súper mal en mi propio cuerpo y todos los días que me veía al espejo pensaba, ala, puchica, por qué estoy tan fuera de forma, ni que me esté matando en el gym, qué onda. Y ya, apenas, apenas cambié, fue lo primerito, me sentí súper feliz de por fin haber alcanzado un cuerpo que yo literalmente, pues, yo lo he idolatrao, o sea, yo veía a alguien así en la tele y pensaba, ala, puchica, solo ellos pueden, decía yo, y yo no, ni modo, decía yo, no soy actor, no tengo los recursos, decía, no tengo, y no es nada eso en realidad, esa es, esos actores que hacen inclusive cambios súper impactantes para todos y que todos nos quedábamos siempre así, qué bárbaro, cómo hizo eso, lo único que hicieron fue literalmente lo mismo que se está enseñando aquí, un cambio de diabetes alimenticio, aunque haya sido por unos meses para un rol específico, pero aquí se les enseña a hacer los cambios de por vida. Este emprendedor acondicionó un espacio en donde ahora presta un servicio de asesoría para las personas que quieren mejorar su estilo de vida. La única manera de realmente uno poder venir y estar consciente todo el tiempo de lo que uno come es sabiendo cómo comer, es aprendiendo a comer, entonces, eso es lo que estamos haciendo entre orales, enseñamos para que las personas sean después totalmente independientes a la hora de venir y elegir los alimentos, a la hora de elegir todo lo que comen, lo que ven en su plato, lo que cocinan, lo que ordenan, todo. Entonces, en eso consiste el programa, en emprender a comer y después les damos un seguimiento en un grupo cerrado de Facebook donde está toda la persona que al igual que cada nueva persona que recibe la charla ya tiene meses de estar en esa comunidad compartiendo sus comidas, compartiendo su experiencia, compartiendo su progreso con la otra gente y todo el mundo viendo, ah, ve, mira, este lleva un mes y lleva 12 libras menos, ve, mira, lleva tres meses, ya lleva 30 y pico libras menos, mira, ya la ropa de hace un año le queda. En este espacio no solo se puede obtener la información sobre cómo comer, sino que también hay áreas destinadas a la ejercitación y un restaurante que ofrece comida nutritiva y baja en calorías para complementar el ciclo. Y aparte, vimos que era el momento de abrir un restaurante donde todas esas personas pudieran venir y cuando tienen que salir a comer y tener un lugar donde puedan comer saludable, porque todos nos decían, ah, el problema es que yo ya aprendí a comer, pero salgo con mis amigos y todos quieren comer a como siempre hemos comido y no tenemos un lugar donde ir, a donde tenga yo opciones para comer saludable, entonces ahora tenemos esa área. Entonces, bueno, de pronto pensamos, ok, vamos a poner ahí una sala con todas las herramientas necesarias para poder hacer ejercicio con la gente. Entonces hemos agarrado todos los insumos nicaragüenses, pero un formato super fit, o sea, no estamos queriendo que la gente se confunda pensando que no puede comer aquello porque es muy caro. No, estamos agarrando incluso platos especiales de la gastronomía nicaragüense como la fitanga, fit, totalmente sin aceite. O sea, todo lo que el nicaragüense está acostumbrado a comer y algunos otros platos que lo hemos mejorado al formato nuestro. Team Fit puede ser ese lugar que muchas personas estén buscando para mejorar su estilo de vida. Para VozTV, Jacqueline Celedón.